tucán pico iris es definitivamente una icónica y muy buscada ave llamativa por su enorme pico e increíbles colores esta ave fue fuertemente amenazada y cazada para robar sus grandes picos dichosamente en la actualidad se ha logrado cambiar esta mentalidad lo que nos da la posibilidad de apreciar estos increíbles momentos donde el bosque tropical se convierte en un refugio perfecto en su época de anidación limpieza y construcción del nido macho y hembra como pareja colaboran en el trabajo de construcción del nido los cuales se ubican en grandes cavidades dentro de los árboles a varios metros de altura ambos comparten roles para incubar el polluelo o polluelos pues las hembras pueden poner de uno a cuatro huevos sin embargo no todos sobreviven por diversos factores los polluelos sin plumas permanecen dentro del nido de ocho a nueve semanas este tiempo es necesario para el buen desarrollo del pico y del plumaje su alimentación es muy variada desde algunos reptiles huevos de otras aves y frutas variadas entre otros